Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Y qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Y qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño No se puede parar ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño No se puede parar Y a vacilar, a vacilar, a vacilar Al ritmo de las vidas Y al amor Y nuevamente Entregando éxito ¿Sí o no? Y canta con sé Ese cariño que te regalé Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Y qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Y no se puede parar ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño Y no se puede parar Eso Y a vacilar, a vacilar Y recompensa, hermoso éxito Y como dice el coro ¡Supa! El corazón se marchitó Como tú El cariñito se acabó Igual que tú Y se ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Y no se puede parar ¿Y qué pasó? Con tu amor Y tanto cariño Tanto cariño Y no se puede parar Y porque de la comuna del Guapo No va en la lucha de Chile Y dale ¡Del amor, del amor, del amor! Eso Y esto se acaba Tanto cariño Chau ¡Gracias!